El puro Castígale 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 Tú sabes que te está probando Castígale 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 Mátalo Gata, dime cómo es eso La tepo, la meso Aligera el proceso ¿Qué espera? Gata, gato, dime cómo es eso Te gusta este beso ¿A quién no le gusta eso? ¿Qué espera? Castígale Dale con el peje, peje Yo la toco donde quiera que se ve Castígale Dale con el peje, peje Castígale No la debes que se aleje Fuerte pa' la cola O'nai rola Un buen sipi de cremí pa' la chola Y cuando pase mi sí Pase mi sol Yo tranquilín Balándole la cola Rompola Yo me la llevo segurola Con un catamarán Que te hunde la hiela Y cuando pase mi sí Pase mi sol Segurola Que me la llevo de clarola Castígale Dale con el peje, peje Yo la toco donde quiera que se ve Castígala Dale con el peje, peje Castígala No la dejes que se aleje Castígala Dale con el peje, peje Yo la toco donde quiera que se ve Castígala